El día de hoy está con nosotros Manuel Tessi, pionero en la gestión profesional de la comunicación interna y autor del libro Comunicación Interna en Práctica. Y esta noche nos va a hablar más de la importancia de este tema. Bienvenido Manuel, ¿cómo estás? Muy bien Elisa, muchas gracias por invitarme a tu programa. Recién llegando, ¿verdad? A México. Sí, sí, sí. La editorial publicó el libro aquí en DF, entonces vine a presentarlo así, con mucho gusto. Perfecto. Oye, a ver, ¿por qué te interesaste en este tema? Hace mucho comenzaste como consultor. ¿Por qué fue la importancia de este tema y llevarla a través de todos estos años hasta el día de hoy? Mira, esto empieza 18 años atrás. Fundo una consultora en Buenos Aires, en Argentina, en el país donde nací, donde vivía en su momento, ahora vivo en Chile. Pero antes de eso, yo ya había empezado a ver, desde las distintas carreras universitarias que había estudiado, que era muy importante la comunicación a los empleados y las mismas carreras no daban suficiente conocimiento acerca de la importancia que era tener bien comunicados los empleados. Entonces, como de muy joven, me apasioné por esta disciplina, inclusive en un momento que no era negocio, por ahí uno quería trabajar en esto y... Y no lo era. Claro, y no lo era. Pero sin embargo, la vida me dio muchos beneficios en este sentido, porque la comunicación interna ha ido creciendo y hoy la comunicación del trabajo es algo realmente muy, muy importante. Claro. Así es. Bueno, aún así, aunque es muy importante, creo que todavía hay algunas empresas o personas que no le dan realmente la importancia de lo que debería de ser, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué efectos tiene cuando no se le da la debida importancia? Bueno, si lo vemos en términos empresarios, es bastante concreto. Si hablamos de una organización que es una empresa, concretamente, esto implica o afecta directamente al cuadro de resultados. O sea, afecta la renta, afecta la productividad, afecta los beneficios, afecta todo aquello que busca un accionista o el dueño de una compañía de tener un profit, ¿no? Un beneficio. ¿Por qué? Porque los trabajadores, cuando están bien comunicados, tienen mejor actitud y fundamentalmente tienen mayor motivación. Y fíjate que el tema de la motivación es clave, porque la motivación tiene que ver con las emociones. No son razones, son motivos los que buscan los empleados. Y los motivos, la motivación, viene de algo emocional. Que, en general, la gente que tiene que dirigir equipos en el ámbito del trabajo, necesita contar con herramientas de comunicación emotivo-afectiva para conmover, ¿sí? De ahí viene la palabra emoción, mover a una persona a la acción, que es lo que se espera de los empleados, que hagan cosas. Imagínate el impacto que tiene la acción de un empleado en la empresa y, sobre todo, en el cuadro de resultados, para que si está escuchando a algún dueño de empresa, ¿no? Así es. Oye, cuéntame de un caso de éxito donde sepas que sí se está llevando a cabo la comunicación interna. ¿Alguna empresa, algún caso de éxito? Muchos, muchos. En este momento estoy trabajando con un caso en Inglaterra, con el gerente general de una empresa, que, digamos, gestiona toda la empresa a partir de trabajar la propia comunicación, comunicación intrapersonal, interpersonal e institucional, en los 40 países donde está presente esta empresa británica. Y lo interesante es que cuando un CEO, un presidente de empresa, está a la distancia, y tiene que dirigir 40 operaciones en 40 países distintos, imagínate lo importante que es su palabra escrita, su palabra oral y también su palabra pensada. O sea, cómo él estratégicamente piensa y repiensa, reflexiona acerca de la comunicación que va a emitir a 40 culturas distintas. Estamos hablando ya no solo de países, sino culturas, formas de escuchar y decodificar los mensajes de un gerente general. Y un caso de éxito que recuerdo bastante reciente, que es conmovedor para la gente de México, se dio en Chile. Tú sabes que en 2010 Chile tuvo un terremoto, yo estoy viviendo en ese país, y las empresas, muchas empresas colapsaron y perdieron, digamos, capacidad productiva, etc. Las plantas destruidas o con necesidades de recuperación. En una empresa que estábamos trabajando, desde tres años antes, también sufrió este colapso con 8 grados Richter del terremoto. Es una empresa multinacional y desde Europa presumen que recuperar la planta va a tomar entre 15 y 20 días. Sin embargo, el día del terremoto, que fue la madrugada del 27 de febrero de 2010, a las 3.40 de la mañana, en menos de 45 minutos ya habían empezado a llegar los primeros empleados. A las 6 de la mañana ya estaban todos los empleados de la planta trabajando en la reconstrucción de la fábrica. Pero además, ese día era feriado porque era sábado. O sea, los empleados no tenían por qué estar ahí. Y de los 15 o 20 días que se calculó de la recuperación de la planta, se tardaron solo 7 días. Del sábado al jueves ya el 80% de la planta ya estaba trabajando casi a plenitud, y a los 7 días estaba trabajando al 100%. Cuando se encuesta a los empleados acerca de cuál es el motivo por el cual recuperaron la planta tan rápido, desde Francia y desde España, que eran los capitales extranjeros que aportaban a esta empresa, se preguntaban esto, porque esperaban que tardaran 15 o 20 días, lo cual iba a traer muchos costos. Y ellos dijeron, fue la comunicación que forjamos en los tres años anteriores. A través de distintos talleres, ellos trabajaron en distintas dinámicas y con herramientas de comunicación, lo que hizo que al momento de una crisis, en este caso una catástrofe natural, que nos llega tan de cerca aquí en México también, un país sísmico, coordinaron sus conductas también con las herramientas que habían incorporado, que sirvió para que en solo 7 días recuperaran la planta. Al mes de eso, dos meses de eso, la gente de la consultora que estaba trabajando en Chile con mi metodología, hizo averiguaciones con el gerente general, el gerente de finanzas, y descubrió que habían recuperado una inversión de 1.400.000 dólares. Solo por los talleres de comunicación que habían hecho los años anteriores, que el costo de eso no ascendía ni al 8% de lo que habían ganado en dinero, o evitado en pérdidas con el terremoto. Entonces, todo eso lo tienes plasmado aquí en tu libro, que quiero que me platiques un poquito más, comunicación interna en la práctica. Platícame de él, por favor. Bueno, la idea era que no hacer un libro teórico, justamente, ¿no? Hacer un libro para gente que está trabajando, para gente que tiene un equipo a cargo, que es jefe, que es supervisor, que es gerente, que es director de una empresa o que es dueño de una empresa, o inclusive también para alguien que le toca dirigir un departamento de comunicaciones, y que tiene que decir, ¿cómo gestiono la comunicación de mi empresa? Sobre todo en un mundo en el que las estadísticas de comunicación interna están creciendo de manera muy negativa. Los empleados se quejan mucho de la mala comunicación en el ámbito del trabajo. Entonces, lo que hice en el libro fue resumir en siete premisas, lo que he aprendido en estos 20 años, de qué debiera hacer una persona, un equipo o una empresa, una organización en general, para hacer una comunicación interna integrada, que considere como emisores de comunicación a todos los integrantes de la organización. Porque todos, de alguna manera, estamos siempre emitiendo, dando mensajes dentro de la empresa, y desde un punto de vista antológico, cuando una persona habla, crea una realidad con lo que dice. Entonces, hasta el último empleado, cuando está hablando, está creando y recreando su empresa, su ámbito del trabajo. Y si lo que dice todo el tiempo es quejas o algo que no le gusta, eso también se convierte en una realidad. Este libro apunta a cómo hacer para tener herramientas a través de las cuales cada uno de nosotros podamos hacer, desde nuestra comunicación, un mejor lugar para trabajar del ámbito en el que estamos todos los días. Guau, yo creo que todo el mundo lo quiere leer y lo necesita para entender cómo comportarse en el trabajo, cómo llevarse mejor, ¿no? Sí, definitivamente. Aparte, por ejemplo, con el jefe, ¿no? Que es un gran tema, ¿no? Uno dice, ¿cómo me entiendo con mi jefe? ¿Cómo hago que mi jefe me escuche? ¿Cómo hago que sea interesante lo que yo tengo para decir respecto de él? Viceversa, ¿no? ¿Cómo escucho también a mi jefe? ¿Cómo lo comprendo? ¿Me pide algo y lo estoy entendiendo bien o no? Al resto de mis compañeros de trabajo, de las distintas áreas. Es un tema, Lisa. Es un tema porque en los últimos 10 años ha crecido muchísimo la comunicación digital. Entonces nos llega mucha información escrita, sobre todo a través de los correos electrónicos. Y procesar, interpretar, decodificar bien toda esa información requiere herramientas de comunicación. Oye, Manuel, nos trajiste un libro. Creo que lo vamos a regalar. ¿Qué te parece a la primera persona que nos escriba a noticias.com.mx y que nos diga algún caso de comunicación interna cuando hayan en su trabajo, ¿no? Sí, sí. Alguna experiencia, algo que les haya resultado difícil en el trabajo va a ser genial. Perfecto. Oye, Manuel, por último, pásanos tus contactos, por favor. Sí, por supuesto, Lisa. Ojalá me escribas y me escriban a mtsi.com.mx arroba comunicación1a.com Con gusto les voy a contestar si me escriben ahí porque a veces estoy viajando, presentando un libro, dando conferencias, pero tarde o temprano yo siempre contesto a los correos. Perfecto. Muchísimas gracias, Manuel. No, por favor, al contrario. Un placer. Muchísimo éxito con este libro. Muchas gracias, Lisa. Soy Lisa Najera. Gracias por habernos acompañado. Y los esperamos mañana nuevamente en otra emisión de KW Noticias. Hasta pronto. KW Noticias.